Bueno, entonces me voy. Lo llevamos al aeropuerto. No hay necesidad, tranquilo. Papá, no te preocupes por nada. El año pasado fue malo por la crisis, pero lo repararé. Tendremos grandes ganancias. Gracias por no llevar a la empresa a la quiebra, querida sobrina. ¿Quieres que te traiga algo de allá? No te preocupes, hermano. Buen viaje. Papito. Ven aquí, mi cielo. ¿Cuándo vas a regresar? Solo descansaré algunos días y ya estaré de vuelta. Está bien. Adiós. Adiós. Tú acompáñame. Cuando esté de regreso, quiero ver al cartel de siempre. Debes reponerte. Súperalo de una vez. He hecho lo que puedo. No puedo hacer más. Bueno, entonces dedícate al trabajo si eres infeliz en casa. Podemos ser los más grandes del país si comienzas a mirar hacia adelante. No te preocupes. Ya somos bastante grandes. No es necesario crecer más. Bien, nos volveremos a ver. Cuídense. Cuídense. Sadiq, ¿dónde está? Aún no llega, señor Aziz. Fue a buscar a su hermana. ¿Sadiq tiene una hermana? Sí, señor. Ella es extranjera. Él acaba de enterarse que existía. Ay, Osman. Vaya. Es así que es un rompecorazones. ¿Qué pasa? Verme mañana. Le diré, señor. No, 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 no. Muchas gracias. Papá solía tomar el té así también. Yo siempre he tomado el té así, hermana. Es la costumbre. ¿Dónde estábamos? Ah, cuando fue el funeral de nuestro abuelo, papá vino, pero lo atrapó un gendarme. A ti te encontré por las cartas que le enviaba a tu madre en Francia, Charlotte. Mi mamá murió y nunca nos dijo nada de esto. Y bueno, después pusieron a papá en prisión, pero él se escapó de ahí y el señor Aziz le dio asilo. Él conocía al señor Aziz de antes. Él no lo entregó a la policía. Por el contrario, lo ayudó a escapar hacia Batum. Y después desapareció. ¿Desapareció? Se perdió. Nadie sabe dónde está, si está vivo o muerto. No sabemos. ¿Y este señor Aziz tampoco sabe nada? No, hermana. Pero le debemos mucho al señor Aziz. Nos ha protegido, nos dio trabajo, comida. Es como un padre. Como si hubiera sido gratis. ¿Acaso no tomó mucho más a cambio? Terminé. ¿Qué haces aquí tan temprano? Señor Zadik, ayer llegó el señor Aziz. Me pidió que le dijera que pasara a verlo hoy. Está bien, gracias. Hermano, ¿crees que pueda ir contigo? Claro, hermana, por supuesto. Abrígate y salgamos. Está bien. Abrígate y salgamos.